Música Ahora que por fin se vino el invierno a la ciudad de Rosario no puede ser de otra manera, tenemos a Poncho en vivo y en directo Música Bueno, estamos en una nueva edición del Movistar Free Music acá en Rosario Es un ciclo muy nuevo, es un ciclo que empezó en marzo del 2011 y la primera edición la hicimos a principio del año pasado con los cafres de la mano de Boneto La gente de Rosario nos acompañó mucho, así que bueno, contentos de estar de nuevo acá Primero y principal bienvenida a la ciudad de Rosario, hoy una noche de música Así es, a ver a Poncho, estamos todos preparados me parece, estamos esperándolos ¿Y por qué te gusta Poncho? No sé, me gusta la música, me gusta la música en general y me gusta poder apreciarla y está bueno venir a donde sea Otra vez en Rosario Sí, otra vez en Rosario con Movistar Free Music y acá esperando para tocar ahora en un rato, muy contentos ¿De qué se va a tratar el show de esta noche y lo que vamos a disfrutar hoy? Es, vamos a tocar algunos temas de carnaval ya y también unos ciclos de Poncho total Así que está bueno, está para bailar, está reservado Noche de Amigas, Noche de Poncho Sí, Noche de Poncho ¿No te clavaste algo? Parecía un poncho Sí, es verdad, es verdad Invitada por Movistar, la verdad que nos están tratando muy bien y estamos comiendo muy rico además de que estamos esperando así a Poncho ¿Por qué le queremos hoy venir a ver a Poncho? Para disfrutar con Amigas Sí, 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 pasarla de lindo con Amigas ¿Qué es lo que les gusta de Poncho a ustedes? La mezcla, la fusión, digamos como invita a los diferentes cantantes como hizo en el segundo disco y además porque es original Es muy divertida la música y nada, pasarla bien Poncho, bufanda, guante, orejeras y rock ¿Cuál es el outfit ideal para venir a un recital, a un recital de Poncho por ejemplo? Bueno, viste que las chicas hoy las calzas a morir, bien 80, las botas, los borsegos las remeras con inscripciones fuertes que hoy se usan un montón con mensajes sociales, me copan, eso Yo quiero saber, ¿cuál es la relación de la cara del noticiero de Canal 5 con la electrónica? Uno va cambiando con el paso del tiempo Estuve muy, 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 muy relacionado y hoy soy una señora Mamá de dos hijas Viste como es la vida ¿Cómo es la diferencia de Carnaval con el disco anterior que tuvo tanto éxito? La diferencia es que son otras canciones, nuevas canciones, lindas canciones, con otros invitados ¿Cómo nos trata el público rosarino? Bien, la última vez que vinimos que te vimos, ¿no? No me dieron Sí, nos fue muy bien, fue una linda noche, era verano, estabas bronceada Mi novio quedó muy contento con la nota ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!